Ah, está el tío ahí con su carrete, hombre. ¡Ahora! Que bueno no vaya a arrasar el hilo por el cañero. ¡Tiene el brazo muerto! ¡Ahora yo un poco! Ni cinturón ni nada, ahí está. Después le quitará el carnet de padre, donde la tiene puesta. ¡Esa va bien! ¡Esa, esa, Manuel, recogela! Recoge la otra caña y no salía. ¡Esa va bien, eh! ¡Esa va bien, eh! Sácala, sácala. Dale un par de vueltas aquí a la caballa en el cañero con lo justito. ¡Ahora sí! A ver qué. No la deje que se recupere, Manuel. ¡Ahora me pasa para allá! ¡Papá, aquí está! ¡Papá! ¡Ahora! ¡Papá, aquí está! ¡Papá! ¡Papá! Ustedes han cambiado mi cama, y han visto que el descanso me he vuelvo a ir a la cama. No me olvides de hacer un buen día. Pero no me olvides de hacer un poco más de la hora, pero no me olvides. Tienes que hacer un poco más. Tienes que hacer un poco más de la noche. Tienes que hacer un poco más. Tienes que hacer un poco más la noche. Este no recoge nada, ahí, ya la gasa, ahí, ahora viene, hay que me ponga la prueba, ahora la gasa esta saltando hilo, no se cansa, recoge aquella, recoge aquella No te pongas, no te pongas para acá, Manuel, se tumba todo. El que se tiene que recuperar, creo yo, déjale a tu padre un rato, hombre, esta no se nos sale, esta reventado. No te pongas, no te pongas, no te pongas en el lugar, pero no te pongas en el lugar. No te pongas en el lugar. Mira con la heliceta. Estas dos caballas es la que está liando aquí, Manolo. Bueno, ahora lo quitaré. Vamos a ir para acá. Me voy a saquear un braillez. Cuidado con la heli. Este es para atrás. La heli. Aquí arriba ya, mira, Manuel. Mentele el pichero por ahí. Ponte para atrás. Este es otro monstruo. Espérate, espérate, que está todo... Todo el cañito. Pedazo de Corvino. En la caña en la goma, no es. Para el reportaje que está hecho, no está mal. Manolo. Yo creo que te dice una cosa, que ningún carrete de victoria ha entrenado. La cintura de la porca la suplos romana, no es. Yo creo que el castor romruil no es. He apartado lo que. Por favor, el castor rompan también. Es para atrás.